Fierro pa' que saque la plumita a todos los plebados, vámonos compa Chuy Y ando por aquí, y ando por allá Jugando patrita siempre bien relax Rebojanitas o tenga tela y para mi cerebro una pluma de guay La playa de Rosarito, si vayas más atrás Me gusta agradar la vuelta y hay billetes pa' gastar Sobreando un buen nariz con la banda, soy el tronar Y yo no soy un William Neville, soy guadito y bien barbón Me gusta andar con mujeres cuando ando en el pachangón Esa linda morenita se robó mi corazón Y en el Hong Kong de Tijuana me gusta ir a ver las alas Después cruzo la frontera y en el norte está mi casa Esta noche peso pluma no vale ver la parranda No soy rico, no soy pobre, yo trabajo día a día Si miran que me enfiestas porque en mi casa hay tortillas Muy bonito y bien barbón, que nos miramos plebita Y ando por aquí y ando por allá Fumando motitas siempre bien relax Si no hay bucanitas o déjatela Para mi cerebro Una pluma de guay Oh, 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 oh I ando por aquí y ando por acá